Hacia la segunda estrella a la derecha, y volando hasta el amanecer, hay un lugar en el que siempre has creído. Un niño que nunca creció, y una nueva aventura que está por comenzar. Walt Disney Pictures presenta a Peter Pan en El Regreso al País de Nunca Jamás. ¡Hola, Wendy! ¡Ándame! ¡Ah! ¡No soy Wendy! ¡Soy su hija Jane! ¡Sarpemos, perros arlozos! Te tengo una linda sorpresita, Peter Pan. ¿A mí? ¡Au! ¿Peter Pan? ¿Campanita? Ya entiendo, una pesadilla. Si eres hija de Wendy, te encantará esto. Próximamente en cines, el único y original Peter Pan regresa con nuevos personajes. ¡Cálvenme! Y nueva música en la más reciente aventura llena de la magia de Disney. Yo te proclamo Jane, un niño perdido. Perdón, niña perdida. Ay, solo quiero regresar a casa. La única forma de salir es volando. Debo tratar. Walt Disney Pictures presenta... Siempre voy a creer en ti, Peter Pan. A Peter Pan en El Regreso al País de Nunca Jamás. ¡Muéstrales, campanita! Toma ¡Muéstrales, campanita! Get the theme on, everybody! Teультante. Swamp El Rich -"Mλ.